¿Te hubieras sido antes? ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? ¿Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme? ¿A qué estabas jugando? Dime, ¿por qué diablos me obligaste a amarte? Y luego te alejaste que hubieras sido antes Y así yo no tendría estas ganas de rugarte Oye amor, ¿te hubieras sido antes? No existe amor perfecto Y empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía Y no me la creo Que tú no te acuerdes de todas las veces que me hiciste tú Y todavía me exigues que olvide tu sonrisa y borre de mi mente Todas tus caricias me subes hasta el cielo Y luego traigo al suelo porque tú que vas cuando vas sin ir ¿Qué hubieras sido antes? ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? ¿Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme? ¿A qué estabas jugando? Dime, ¿por qué diablos me obligaste a amarte? Y luego te alejaste Y hubieras sido antes No creo que merezca que mi corazón te desayara la dulzura Suena tan ilógico que ahora dices que no fue tu culpa Si no te interesaba, pa' que me besabas con tanta dulzura Y con tanta ternura Y hubieras sido antes Que si yo no tendría estas ganas de robarte Amor Te hubieras sido antes Amor Y en tu amor me desigues No olvides tu sonrisa y borre de mi mente Con las tus caricias Pero tú estás en el cielo Y luego traigo al suelo porque tú te das ¿Cuándo más te verías? ¿Quién ha sido antes? ¿Por qué no te manchaste cuando aún no eras tan indispensable? ¿Te pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme? Antes estaba en comandante porque diablos me obligaste a amarte Y luego te alejaste ¿Quién ha sido antes? No creo que merezca que mi corazón regresara Esta dulzura no suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesa, papá, que me besabas con tanta dulzura ¿Y cómo te perdura? ¿Quién ha sido antes? ¿Que si yo no tendría estas ganas de robarte? Si te hubieras ido, si te hubieras ido antes, yo sería feliz Si te hubiera manchado antes, yo no tendría estas ganas locas de mensaje Si te hubieras ido, si te hubieras ido antes, yo sería feliz Lo que no quiero y no puedo, yo sé que debo vivir sin ti ¿Por qué no te marchaste? ¿Por qué tú me engañaste así? Y luego te alejaste Dime por qué me ilusionaste Y algo hace enamorarme Y ahora tengo que olvidarte ¿Por qué no te marchaste? Lo acepto, ahora me tocó subir Dime por qué me ilusionaste Si te hubieras ido antes, no tendría estas ganas de robarte Si te hubieras ido antes, ¿por qué no te marchaste cuando quedaste? Tú no eras tan indispensable Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme Antes estabas jugando, dime por qué diablos me obligaste a amarte Y luego te alejaste, te hubieras ido antes Y así yo no tendría esas ganas de rogarte